¡Suscríbete al canal! El 2, a la quinta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 12, por dentro viene corriendo el 9, gana terreno el 1, el 3, el 5, abierta lo viene haciendo el 6, el 7, pasan la señal indicatoria veros, 600 metros con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, domina el 11, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 13, por dentro viene corriendo el 8, abierta gana terreno el 9 y por el centro de la pista el 3, más abierta el 12, enfrenta la desmarcación de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. En la vanguardia el 11 marca el camino, abierta el 13, en larga carga viene atropellando por el centro de la pista el 9, más abierta viene atropellando el 3, últimos 150 metros para disco, pasa a comandar la carrera, el 9, tira ventaja sobre el 11, abierta viene corriendo el 13, sigue el metro a finales, no, pierde más el 9, tira ventaja sobre el 11 y el 13, poco metros para disco, se impone el 9, con ventaja sobre el 11, el 13, el 1, el 2, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!